Los pitasueños de San Lorenzo y Quinti, fuerte de la palma, señoras y señores. Bien, señoras y señores, ahí están los pitasueños. Vienen cargados todos sus productos de su santa tierra, de su tierra de origen. Ahí vemos el milón, ahí están los chucrundas, bastante cosas que traen para alborotar Lima. Así es, señores y señoras, siempre quitando los sueños. Bueno, muchachos. El aplauso respectivo y el saludo de los pitasueños. Ahí están los chancha de pitasueños, número uno. Chancha, Chacucha. Chancha, número dos. Chancha, Membo. Chancha, número tres. Pesadilla. Chancha, número seis. Chancha, Calambuco. Chancha, número siete. Ahí están los pitasueños. Chancha, número siete. Qué bonito espectáculo si vive hoy día, señora. Con la hora, Lorenzana. Hoy día, con todo su público, que siempre se escucha. La presentación a las palmas. Palmas para los pitasueños. Ahí está demostrando cuál es lo que es el colorido, la costumbre. Ahí hay nuestra santa tierra, vía San Lorenzo de Kitty. Ahí una nera, la nera se quiere levantar a un individuo. Se quiere llevar, pareciera, allá a Chaychaca, ¿no? Bueno, ahí poniendo, el sargento está poniendo orden. Ahí, dando la mano a la negrita. Bueno, pareciera que... ¿Va a pasar lista? ¡Vamos, sargento! Poniendo orden, va Roberto. Ahí está, cuidado con los chanchas. ¡Chancha, cachucha! ¡Chancha Membo! ¡Chancha Pesadilla! ¡Chancha Chachaloco! ¡Chancha Collata! ¡Chancha Atrazador! ¡Chancha Atrazador! ¡Chancha Chacho! ¡Chancha Chacho! ¡Chancha Atrazador! ¡Chancha Perasador! ¡Chancha Perasador! ¡Chancha Chacho! ¡Chancha Chachaloco! Está poniendo orden el sargento Los reclutas Atención a la lista ahí La recluta, ahí está Atención, faltan tres minutos Música Bueno, ha terminado pasar lista A los chanchas quitaseños Ahora sí, demostrando su coloría Su suficiencia El estilo de los quitaseños Y la negra, mírate Pareciera que se ha caído de cabeza ¿Dónde se ha caído Roberto? Música 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 Para los chanchas Para los chanchas Quinta sueños Música Música Venga la palma, señoras y señores Música Música Gracias a los chanchas Música 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 Todo se está calificando Javier, folclórico, ya lista ¡Banda!